La elaboración de las tradicionales piñatas es un arte que ha conservado la familia Arángel Gutiérrez por cuatro generaciones. Desde noviembre empiezan los trabajos para tener a tiempo los pedidos navideños. Paso a paso va tomando forma la piñata con su centro de la olla de barro. La cubren de engrudo, colocan los siete conos o picos, la dejan secar para pasar al decorado multicolor con papel de china. El nacimiento del convento de las Madres Adoratrices de Morelia está listo para encender sus luces al público en general, que a partir del próximo 25 de diciembre podrá acudir a apreciar esta magnífica escenificación en miniatura del nacimiento de Jesús y cuatro pasajes bíblicos. Tras seis décadas de tradición, es considerado único tanto por sus dimensiones como por la originalidad de sus más de 350 piezas ataviadas a la usanza del pueblo de Israel. En los 17 hospitales que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, 10 en zonas urbanas y 7 en área rural, se cuenta con suficiente personal médico para atender cualquier emergencia durante los días festivos. Habrá atención el 25 de diciembre y el 1 de enero, aunque solo en el área de urgencias, informó Yolanda Miranda Valencia, coordinadora de Prevención y Atención de Salud del IMSS. Los grupos de autodefensa no están en poder de seis municipios michoacanos, solo tiene presencia en algunos de sus comunidades, aseguró el procurador de Justicia del Estado, Marco Vinicio Aguilera Garibay, quien explicó que los municipios siguen realizando su función y operando como motales. Elementos de la Policía Auxiliar bloquearon la avenida Ventura Puente a la altura de la Secretaría de Finanzas, con la exigencia de que se les cubra el 100% de su aguinaldo, ya que este día les fue pagado solamente la mitad del mismo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Michoacán es líder nacional en exportaciones de mango, con casi 70.000 toneladas enviadas al exterior, donde tiene gran demanda debido a su calidad e inigualable sabor, informó el secretario de Desarrollo Rural en el Estado, Ramón Canovega, quien detalló que en el Estado se tiene una superficie plantada de 20.450 hectáreas, de las cuales 18.600 están en producción. Con la degustación de 25 sabores diferentes, se llevó a cabo la segunda edición de la Feria del Atole en el Mercado Miguel Hidalgo, mejor conocido como San Agustín, donde más de mil personas acudieron al evento, organizado por el Ayuntamiento de Morelia, en el marco del 44 aniversario de la Fundación de Tradicional Mercado de Antojitos Mexicanos, que cuenta con una veintena de locatarios.